¿Qué tal Brita Félix? Les da la bienvenida a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Una pareja de esposos cristianos perdieron la vida a la tarde de este domingo tras impactar la motocicleta que conducía con un minibus de transporte turístico en la carretera Laguna de Nisibón en Punta Cana. Los fallecidos fueron identificados como Ander Tavares y su esposa Jennifer Beliar a consecuencias de múltiples heridas y golpes contusos que se produjo en el deceso. En otro tema, el Colegio Médico Dominicano sobre Araña Marrón dice que el Ministerio Público en vez de negar realidad debe ir a investigar. Todo esto y mucho más en la emisión nocturna a las 10 de la noche. Les esperamos.